Música La que quiere mucha aventur, la isla con su ventur, calma siempre con su sabor La ciudad de Ortiz medio la elegancia, la voluntad que me llevó a la barra La barra que siempre, siempre traje el reto, que alimenta mis sentimientos Ahora le quiero cantar, otra vez, otra vez Quien, que la mala tiene, soy que quiere que se mantiene Quien, corazón que me llame A veces la nuestra inocencia, en mi alma se le pasará Yo sufriría de pena, porque me queda la vana La barra que siempre, siempre traje el reto, que no se cuento A ver el agua que siempre, siempre traje el reto Con el brazo que me llame La barra que no se cuento, la barra que no se cuento Ya no lo puedo decir, la barra que no se cuento La barra que no se cuento, la barra que se cantó La barra que no se cuento, la barra que no se cuento Aprende en ti. Oye, País, López o Madrid, ¿qué dicen de ti? Que es por eso que me llamo. Oye, oye, ¿cómo diría el salero? ¿Cómo te gusta hacerte el habanero? Que es por eso que me llamo. Repito. Hace calor y ahora. Hace calor en la mano abierta una vez. Que es por eso que me llamo. ¡Tenemos ahora! Y es que lo van a querer subir. Es por eso que me llamo. ¡Camina la bala! ¡Mando! Oh, 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 oh. Y es por eso que me llamo. ¡Desemina! ¡Sábado, la mano, no, 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 no. Por eso que me llamo. ¡Sí! ¡Esto es que me llamo! ¡No, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Sí! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya! Gracias.